Hola, soy Adela Valle. Cuentos por su cuenta se llama este libro que tengo la alegría de que me haya publicado la Biblioteca del Congreso de la Nación. De este libro voy a compartir con ustedes hoy Caballito. Maxi estaba por irse a dormir cuando se le ocurrió comentarle a la mamá. Hoy en la escuela estuvimos hablando del barrio. Decime, mami, ¿vos sabés por qué se llama Caballito? La mamá le dijo que no sabía. Pero como le gustaba mucho inventar cuentos, enseguida agregó. Pero conozco una historia que anda por ahí y que sí explica por qué se llama Caballito, aunque no sé si es cierta. ¿Querés que te la cuente? Sí, mami, dale. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, cuando este barrio todavía no tenía nombre, había una calecita. Una calecita en el parque Rivadavia que vendría a ser algo así como la abuela de la calecita que hay ahora. En esa calecita había caballos, aviones, barcos, autos, todos de juguete que siempre daban vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero un día, uno de los caballos se cansó de estar arriba de la calecita y de dar siempre la misma vuelta en el mismo lugar. Sintió ganas de hacer otro recorrido. Por primera vez, miró un poco más allá del parque y vio que el barrio seguía en calles empedradas, en esquinas con buzones y en veredas donde los vecinos se sentaban a tomar mate. Después, miró todavía más lejos y descubrió que las calles se continuaban en caminos de tierra, bordeados por pasto y flores. Y más allá, había grandes extensiones de campo abierto y desparramados por el campo, ranchos con chimeneas de las que salía olor a pan caliente. El caballo sintió un gran deseo de conocer esos lugares en los que nunca había estado, de andar por caminos nuevos y correr a todo galope por ese campo que parecía no terminar nunca. Y fue tan grande su deseo que dejó de ser un caballo de juguete y se convirtió en uno de verdad. Cuando llegó la noche y en el parque ya no quedaba nadie, el caballo se bajó de la carecita y muy contento se largó a trotar por las calles hasta llegar al campo. Dicen que al amanecer llegó a un rancho donde una familia con varios hijos lo invitó a quedarse a vivir ahí. El caballo fue muy feliz. De vez en cuando volvía al parque y visitaba la carecita. Entonces, algunos chicos que los habían conocido ahí los saludaban. Hola caballito, ¿cómo estás caballito? Buenas tardes caballito. Y tanto se escuchó por ahí la palabra caballito que quedó como nombre del barrio. Ah, dijo Maxi con voz muy bajita porque le estaba empezando a dar sueño. Ah, de ahí viene. De ahí viene el nombre. Y enseguida le preguntó Mami, ¿qué es una chaca? ¿Una chaca? No sé, Maxi yo no conozco nada que se llame así contestó la mamá Chaca ¿Por qué? Y porque en Chacarita también tiene que haber habido una chaca que se bajó de la carecita y le dio nombre a ese barrio. ¿No te parece?